Me gustaría saber, en tanto tiempo recorrido y compartido, ¿qué simbolizan el uno en la vida del otro? Más allá de que por ahí uno dice, bueno, se sabe, se da por hecho, pero ¿qué representan en sus vidas entre ambos? ¿Querés que uno se lo diga al otro? Claro, claro. Yo siento que, mirando desde el proyecto de mi vida, y no lo hubiera podido realizar si no hubiera sido con Julián, así que te diría que es, aparte de, ya te diría, de una familiar entrañable, porque ya esto, ya no es ni amistad, ni familia, no sé, tenemos una relación que tiene varias esquinas de dónde agarrarse, que ellos somos socios, somos amigos, somos compañeros de ruta cuando estamos girando, y bueno, para mí es eso, es la persona gracias a la cual pude cumplir mi sueño. Claro, y sí, son 100 meses. Ahí está para Juliana, ¿y Juliana? No, un poco lo mismo con el agregado de que Alejandro a mí me dio la oportunidad de dedicarme a la música, a mí me gustaba el arte medio en general, de todo tipo de arte, y cuando lo conocí a Ale fue la oportunidad de dedicarme a la música y la tomé y nunca más la solté. Yo les voy a confesar algo, a mí de chiquita, se los voy a confesar, yo era muy chiquita, hace un par de años atrás, yo siempre pensé que eran hermanos. Ajá, yo también. Un tipo pimpinete. Esperá, yo pensé, bueno, era chiquita, ellos salían y yo pensé que eran hermanos. ¿Cuándo me enteré que no lo eran? ¿Choraste mucho? ¿Sufriste? No, era como, claro, como que un poquito la magia se rompió. ¿Les pasó también que les haya pasado eso antes, antes en sus comienzos? Tal cual, yo también pensaba que eran hermanos. Y bueno, está bien eso. Yo no sabía que no éramos hermanos. ¿Cómo hermanos? Yo pienso que somos hermanos. Pero viste que la fantasía de la gente llega no tiene límite. Unos piensan que son hermanos, otros piensan que son pareja, otros piensan que son hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos. Y de alguna manera también son pareja. Pareja de hermanos. Es raro decir que son pareja de cantantes, chicos. Son pareja, sí. Pareja profesional. Es como dicen ellos, absolutamente.